para marcar el ojo en escultura para marcar el ojo en lo que es escultura vamos a coger para saber qué forma tiene el ojo si os fijáis la forma que tiene no es completamente plano es una forma curva nos hace un arco este queda más hacia abajo y este queda un poquito más hacia arriba este punto de aquí para saber si lo hemos hecho bien tenemos que marcar los tres puntos apoyándonos en la órbita nasal y aquí tendríamos el primer punto al primer punto número 1 aquí sería el punto número 2 y el punto número 3 sería esta parte de aquí así vale eso quiere decir que el ojo es correcto de acuerdo sobre todo este punto tiene que ser más bajo que este punto de aquí si ponemos así el alfiler pues fijaos dónde queda vale la nariz quedaría en la parte esta de aquí la parte donde queda el hueso de la nariz más o menos posiblemente y es donde tendríamos posicionado lo que es el ojo en el tema de él en el tema de la órbita la órbita del ojo queda en esta parte ahora os lo enseño vale voy a aproximar un poco no sé si poniendo el flash lo veréis mejor no mejor sin flash vale yo ahora voy a coger vale esto no voy a hacer nada vale esta parte de aquí no le voy a hacer nada un momentito quito todo esto de aquí para que no para que no creamos confusión un momentito para que sepamos cómo se hace la órbita del ojo vale porque es una esfera lo que hay dentro es una esfera no es algo plano es una esfera vale y la esfera no es tan grande vale es muy es muy pequeña vale bien para saber dónde va posicionado en la esfera la esfera comienza no comienza aquí comienza a partir de aquí vale la esfera comienza a partir de aquí aquí comienza la esfera vale la esfera comienza a partir de aquí aquí normalmente tenemos la pupila esta parte de aquí ya comienza a tener ya comenzamos a tener lo que sería la pupila vale lo siento si se desenfoca os pido disculpas porque yo no me doy cuenta y se desenfoca vale aquí tendríamos la pupila y aquí como es esférico vale el ojo es esférico y no es muy grande la esfera no es muy grande lo que vamos a ver es esto vale así vale es esférico así pero también es esférico así de acuerdo bien eso quiere decir que esta parte de aquí va a estar más alta que esta parte de aquí de acuerdo bien entonces yo lo que voy a hacer si es esférico voy a hacer esto para aquí para adentro fijar el movimiento que yo estoy haciendo vale bueno lo voy a repetir otra vez movimiento para adentro 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 vale el ojo es así de acuerdo lo que nos va a pasar es lo que me ha pasado vale lo que os va a pasar a vosotros es lo que a mí me ha pasado esto me ha quedado demasiado para adentro vale demasiado para adentro ahora se trata de ir arreglándolo vale se trata de ir arreglándolo vale lo vamos a poner aquí yo lo que quiero es que me quede más bien un ojo vale lo voy a rayar así para que vosotros lo veáis vale y también la pupila me ha quedado demasiado perdón me ha quedado demasiado bueno el ojo me ha quedado un poquito más grande vale pero que en la estructura del ojo sería esta vale entonces ahora lo que tendríamos que estar haciendo es lo siguiente tendríamos que irle poniendo aquí lo que es el párpado vale así vale fijaos que el párpado fijaos donde queda el párpado fijaos donde queda este párpado y donde queda este vale fijaos que yo hago veis esa sombra así vale la sombra ya me sirve de ejemplo vale vale bien el párpado hace así y este párpado queda en la parte de esta de aquí pasa que yo no tengo un trocito de bueno si bueno lo pillizco de aquí para que vosotros lo veáis vale el párpado seguiría en esta parte de aquí vale seguiría en esta zona de aquí como podéis ver vale y lo mismo tendríamos que hacer en el otro lado vale tendríamos que estar haciendo esto así así se entiende y esto queda por dentro no queda por fuera no queda a la misma altura que el otro queda por dentro por dentro por dentro vale queda por dentro vale voy a hacerle mejor el párpado vale y se trata de ir se trata de ir arreglando el ojo según como veamos veamos el personaje posiblemente esto lo veamos no tan no tan grande que yo creo que sí que me ha quedado del busto que yo estoy haciendo esto me ha quedado demasiado grande y si me ha quedado demasiado grande lo que tenemos que ir es ir arreglándolo vale irle quitando 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 vale pero ir arreglándolo vale visualmente visualmente nos tiene que quedar una cosa así visualmente como lo que yo acabo de rayar vale nos tiene que quedar una cosa así aproximadamente vale espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta el próximo día chao 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 Gracias por ver el video.